Al fin te lo han contado amor, bueno ya conoces mis efectos Siento ver con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada a lo contento ¿Qué piensas que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida Un hombre, al fin te lo han contado amor, seguro que te han dicho ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor, lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover, eso es sagrado Yo he robado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida Yo he robado por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida Yo he robado por lo que fue mi vida